Bienvenidos a Misión Posible. Qué alegría me da a mí nuevamente estar en sus hogares y a través de las pantallas de Telemedellín. Es llevarles a ustedes toda la creatividad, la dedicación y el amor que le ponen los emprendedores a cada uno de sus sueños. Y es que precisamente gracias a los emprendedores es que hoy nuestro país está saliendo adelante. Yo quiero recordarles que la misión que tenemos nosotros en este momento es generar una economía sostenible. Una economía en la cual podamos garantizar que todos los colombianos vamos a estar bien. Y que vamos a tener cómo continuar con cada uno de sus emprendimientos que hoy están generando ingresos, economías familiares y por supuesto también empleos. Vamos a comenzar con nuestro primer emprendimiento y es que la moda. La moda ha hecho de nuestro país, un país reconocido internacionalmente como un país que vende telas de calidad, pero que además tiene esa moda finalmente que va a ser consumida por todo el mundo. Esa moda que llega innovando, llega siendo diferente y que cumple con los estándares de calidad. Que sea precisamente Elizabeth quien nos cuente de qué se trata Agustina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agustina. Bueno, Agustina es una marca 100% colombiana, hecha 100% con amor. Nosotros buscamos acompañar el día a día de las mujeres empoderadas de su amor propio a través de nuestras prendas. Somos 100% vestuario femenino. Nos enfocamos en producir más que todo vestidos, estampados florales, vestidos con telas superlúndas. Hay muchas que son pues nacionales y nos enfocamos pues como en apoyar mucho, mucho nuestros talleres de confeccionistas. Nuestra, nuestros talleres pues son satelitales, pero siempre estamos pues como de la mano trabajando con un equipo que realmente se compromete con nosotros. Un equipo que realmente siempre nos ha dado de la mano y que nosotros siempre buscamos apoyarlos pues aún en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Elisabeth, y es que precisamente quiero resaltar lo siguiente y es lo que ustedes dicen que buscan una razón de ser. Esa marca de la empresa en la que ustedes dicen queremos empoderar a las mujeres. No es simplemente moda para vestir, no es simplemente moda para que la gente consuma, es moda con una razón de ser. Sí, exactamente, pues nuestro mayor, mayor propósito es ese, que las mujeres se sientan muy, muy ellas usando una prenda de Agustina, que sientan que con eso que escogieron están reflejando su propio amor y su esencia, o sea, una prenda con las que ellas demuestren felicidad, demuestren alegría, se sientan seguras y por eso desde el momento inicial del diseño de cada prenda nosotros pensamos en que nuestros vestidos y que nuestras blusas y que nuestras faldas sean tan versátiles Entonces, como la imaginación del cliente que compre esta prenda pueda armar infinidades de outfits y pueda sentirse cómodo con un vestido de Agustina en una reunión familiar, en una fiesta más elegante. Entonces, siempre buscamos crear prendas muy versátiles y prendas que se acomoden como al estilo de cada persona. Elizabeth, ¿qué tal si comienzas a demostrarnos qué es Agustina a través de esos diseños que tienes ahí y nos comienzas a mostrar qué telas, qué diseños están ustedes manejando en estos momentos? Si ustedes se adaptan, digamos, a una temporada o si simplemente ustedes son de los que dicen la moda no se va, la moda se queda ahora, cada quien impone lo que quiere ponerse, entonces, ¿qué tal si comenzamos a mostrar? Claro que sí, mira, me acordaste algo muy importante de Agustina y es que nosotros somos una marca de moda, pero somos una marca atemporal. O sea, nuestras prendas te las puedes poner en el 2015, 2016, 2020, 2025, siempre, siempre, porque son prendas que son diseñadas no en un tipo de tela que se esté usando en el momento, no son fabricadas en un color que se esté usando en el momento. Como te decía, son prendas fabricadas que son para tu estilo y para reflejar tu amor propio, entonces son prendas atemporales. Bueno, yo acá seleccioné pues una partecita de todo el stock que tenemos. Les voy a mostrar como nuestros vestidos que son nuestro fuerte. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, este es nuestro vestido Susy. Susy es un vestido de silueta ancha con cuellito redondo y manguitas como con boleros. Es un vestido, como pueden ver, sueltecito, fresquito, es elaborado en una seda, pues si su estampado floral lo caracteriza. Allá podemos hablar entonces también de lo que decías, la importancia entonces de los estampados, porque vemos entonces un sello muy de ustedes, porque vemos flores, colores, texturas que pueden hacer entonces diferente a la marca. Y es precisamente aquí en Misión Posible donde nosotros buscamos que muchas personas venden ropa, sí, pero cómo buscamos que nuestra marca sea diferente a todas las que venden ropa. En este caso, Agustina optó por tener entonces esos diseños, esos colores vivos, esos estampados fuertes que al verlo uno diría, esto es un diseño de Agustina. Sí, sabes que nos caracterizamos mucho por las flores. Yo creo que la marca tiene mucho del ADN del dueño, ¿cierto? Y yo pues amo las flores a más no poder. Yo creo que las flores representan demasiado el romanticismo y la feminidad de una mujer. Por eso nuestras prendas buscamos reflejar siempre eso. Entonces, casi todos los vestidos salen en dos colores. Uno puede ser un tono más plano, un tono, por ejemplo, fondo negro, fondo rosa, fondo verde, fondo terracota, que lo amamos. Y el otro estampado en el que hacemos el vestido es en flores. Esto lo hacemos también con el fin de que si tú te enamoraste de un diseño y te encanta, me encanta por las mangas, me encanta por los botones, por el cuello, puedas decirme, quiero comprar los dos y perfectamente te puedes poner los dos vestidos dos días seguidos y te vas a ver no repitiendo como la misma prenda, que también buscamos las mujeres eso, como variedad y vernos como diferentes cada día. Elizabeth, quiero resaltar desde la parte más empresarial y de la esencia de ustedes o cómo están generando la producción dos cosas importantes. Uno, cuando decimos, decidimos emprender, muchas veces creemos que debemos hacerlo todo en la empresa y no necesariamente, ¿cierto? En este caso, en Agustina se está tercerizando el tema de la producción, el tema, digamos, de las costureras, que como bien tú lo decías, se hace a distancia. Ustedes lo están haciendo, pues, una forma de dar esa garantía y es que ustedes tienen un control de calidad con cada prenda, ¿cierto? Pero además que demostramos que hay un compromiso social, porque cuando hablamos de costureras, hablamos de pronto de mujeres cabezas de familia, entonces decimos que una marca no es solo Elizabeth, una marca es lo que hay detrás y que cuando compramos una prenda que hace parte de Agustina, en este caso, estamos apoyando a diferentes mujeres que hoy lo necesitan, mujeres que no tienen las herramientas, como si lo tienes tú al ser joven, al manejar las redes sociales, de llegar a diferentes tipos de público. En este caso, estás generando empleo, así no sean personas que son empleados directos tuyos, pero que sí son colaboradores. Así es, y realmente, desde que empezamos, la marca, ese siempre ha sido nuestro modelo de negocio. Siempre hemos buscado, nunca hemos querido como tener el taller propio, sino tercerizar toda, o sea, de verdad que toda la parte, toda la área de producción es tercerizado y no es solamente las confeccionistas, porque muchas marcas o muchas empresas, hay veces nos enfocamos en resaltar es que la confeccionista es que la confeccionista, pero detrás de eso también está la persona que hace la montería, está la persona, los cortadores, están los que hacen el trazo, están, digamos, los mensajeros que llevan de un lado a otro todas las unidades para que se pueda realizar un lote de producción. Y quería, pues, como también hacer énfasis en algo que nosotros hacemos en Agustina, que es muy importante, y quiero resaltarlo porque nosotros somos una marca que buscamos que los clientes mismos también nos ayuden a hacer donaciones. Entonces, por eso estamos, pues, nosotros pertenecemos a la Fundación Cielo Abierto, llevamos trabajando con ellos ya más o menos cinco meses desde que empezó, pues, el tema de la pandemia, y ha sido algo muy lindo y muy especial porque los clientes sienten también que son parte de algo lindo, que hacen parte de que si yo compro un vestido no es solo porque me gustó, sino que este vestido, con la compra de este vestido yo también estoy ayudando a la Fundación y que son muchas familias, pues, que lo necesitan. Y me extiendo, hay otra cosa que nosotros hacemos y es que sabemos que somos una empresa de moda, que no somos 100%, o sea, las telas no son 100% orgánicas o de esta tela, pues, que ahorita están cogiendo como tanta fuerza. Pero por eso pertenecemos también a una empresa que se llama Bosque Natal, que es para la reforestación, pues, como de muchos bosques. Entonces, cada cliente con cada compra que hace también nos está ayudando a la reforestación. Muy importante, entonces, esto que resaltas, un compromiso social y también con el medio ambiente, algo que hoy también se vuelve muy llamativo para los clientes. Elizabeth, recordemos las redes sociales y los teléfonos. Bueno, nosotros estamos en Instagram como arroba Agustina Weir, W-E-A-R. En Facebook también estamos así y el WhatsApp es 313-602-9575. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Cada día aquí en nuestro programa, en este espacio que fue creado con tanto amor, con tanta dedicación por los directivos de nuestro canal, donde hacemos parte de un equipo de trabajo que todos los días nos levantando pensando en que hacemos parte de la solución. Cada uno de los camarógrafos, de las personas que están aquí en el set, que están allá en el máster, están comprometidos con los emprendedores. Esperamos que ustedes en la casa también, porque cuando ayudamos a un emprendedor, estamos ayudando a una cadena de productores en nuestro país. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero ya continuamos, así que no se despeguen. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Muchas veces aquí en nuestro programa les he dicho que creemos, que tenemos esperanza y que precisamente eso es lo que queremos transmitir a través de este espacio que fue creado con tanto esfuerzo y dedicación. Para que ustedes conozcan los diferentes emprendimientos de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país. Pero además, un espacio donde también aprendemos, donde juntos buscamos fortalecer cada uno de esos emprendimientos para que los visionemos a largo plazo. Viene un segundo emprendedor. Respiraré. Ella es Alexandra. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Alexandra, nosotros siempre hemos dicho que la idea de este programa es que miremos todo como oportunidades. Y es que la televisión hoy, estamos demostrando que también está cambiando. Nosotros no nos quedamos atrás, también nos reinventamos. Estamos llegando a las casas de ustedes y ustedes están prestando sus espacios para que sean el set de Misión Posible. Ustedes son los camarógrafos y hoy estamos demostrando que sí se puede. Desde Telemedellín les damos ejemplo. Así que cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento y por supuesto, cómo te has adaptado a todos los cambios de este año. Claro que sí. Mira, nuestra marca se llama Respiraré. Respiraré nace en esta época difícil en el mundo, donde nos damos cuenta que lo más importante es respirar. De ahí nace nuestra marca. Empezamos con unos zapabocas súper lindos, elaborados con apliques en cueros y también con telas anti-cluidos para la protección de todas las personas. Y además elaboramos unos zapatos súper lindos, elaborados en cuero, siempre pensando en la comodidad de las personas, de las mujeres. Y pues por la época de cuarentena tan difícil para poder salir al mercado siempre con la comodidad. Ustedes hoy están pensando precisamente en escuchar a los clientes qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, comodidad. Y eso es algo que celebramos porque los diferentes emprendimientos que han pasado por aquí, por nuestro hogar, por nuestras pantallas, han demostrado que tienen esa escucha activa para poder saber qué es lo que quieren los clientes. Cuéntanos, ¿hace cuánto nació el emprendimiento y nace a través de qué decisión, por qué nace o por qué deciden emprender? Mira, nosotros, mi esposo y yo, nos unimos para este emprendimiento. Nace en marzo, exactamente cuando empieza la cuarentena. Pensamos en esta marca, por lo que te decía que necesitábamos respirar. Y pues él tiene 30 años de experiencia en fabricación de calzado. Yo tuve tienda de calzado también por 15 años y ya me dedicaba a la hotelería. Tenemos un hotel en Puerto de Río en este momento, pero por dificultad para viajar y todo, necesitábamos dedicarnos a hacer algo. Nos unimos los dos y creamos esta marca tan maravillosa. Contemos entonces cómo han utilizado ustedes o qué herramientas, porque asumo que en este momento no tienen un local, dado que no podemos, digamos, abrir al público y de pronto ahora está mucho más riguroso el tema de llegar de esta forma a los clientes. ¿Ha sido de pronto las redes sociales, la virtualidad, esa herramienta para llegar a los nuevos clientes? Así es, así es. Me puse a estudiar todo lo que fue redes sociales, Instagram, Facebook. Nos pusimos a montar fotos, a ser creativos prácticamente, a nacer de cero, porque no teníamos ni idea de manejo de redes sociales, de producción, fabricación, comercialización, sí, pero nunca por redes sociales. Entonces, nos estamos volviendo unos pesos, pues como se dice, gracias a Dios nos ha ido muy bien. El producto, como es de muy buena calidad, que es lo que pretendemos y mucha suavidad en los juegos que manejamos, ha tenido una aceptación muy buena, pues, con las clientes. Miren esto tan importante que nos dice Alexandra, porque ellos dicen estudiamos. Y ojo, cuando decidimos emprendernos es decir, ve, yo creo que yo sé hacer zapatos y voy a vender zapatos porque creo que lo hago bien. No, es estudiar, no para creer hacerlo bien, sino para estar convencido de que lo hacemos excelente. Alexandra hablaba sobre la calidad, hablaba sobre un cuero fácil, o digamos un cuero que en este caso es suave, que además veo que tenemos diferentes diseños. Entonces, si puedes, podemos comenzar a mostrar, además de este tipo de zapato, ¿qué otro? Si tenemos tenis, botines, botas, ¿qué diseños tienen en estos momentos? Claro que sí, mira, tenemos los mules, que son súper cómodos, pensátiles, con todo tipo de outfit, quedan súper lindos. Tenemos sandalias planas, para la comodidad, con la suavidad en el cuello. Tenemos botines, los cosboys, que van con todo, con pantas, con jeans, con shorts, con pantalones, tenis. Mira, estos tenis tan hermosos, todo elaborado en puro cuero, siempre pensando en la comodidad. Y muchos colores que están ahora súper de moda, para que nos salgan con todos nuestros atuendos. Muy bien, Alexandra, yo quiero que nos des una invitación, porque si bien te dedicabas al sector, digamos, del turismo, al sector de la hotelería, que hoy está, digamos, en crisis, ustedes encontraron una oportunidad. Lo que siempre he dicho aquí en nuestro programa, verle la cara positiva a esto, ver cada uno de estos retos como la oportunidad, la oportunidad que esto nos trae. Y es precisamente desde la voz de la experiencia. Ustedes que hoy están demostrando que hay resiliencia en ustedes, que hay, digamos, pasión y entrega por lo que hacen. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para aquellos que hoy de pronto están sin trabajo? Que el miedo se ha tomado a su corazón y sus pensamientos para que decidan de pronto tener un emprendimiento, esa idea que tienen hace mucho tiempo. Eso sí, como le decimos aquí en Misión Posible, con dedicación, con estudio y mucha entrega. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? No, siempre les recomiendo que si se puede, que vamos para adelante, que somos berracos, que en cualquier lugar, momento, circunstancia, hay una oportunidad y esa es la que hay que aprovechar. Así es. Alexandra, veo por ahí entonces que también vende sandalias. Hay sandalias, sí, se me habían olvidado. Mira qué lindas. ¿Cómo escogen ustedes los diseños? Porque si bien, digamos, te has dedicado a hacer comercial, no son diseñadoras, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Tienen algunas personas colaboradoras que hacen los diseños de los zapatos o cómo es el tema? Mi esposo tiene, como te decía, una amplia trayectoria, pues, en cuanto al diseño y la fabricación. Y ya en cuestión de gustos y sobre todo pensando en confort, quisimos darle a la mujer en este momento todo lo que sea confortable en cuanto a zapatos cerrados, sandalias abiertas, botines, tenis. Entonces, pensamos como en toda esa gama de zapatos que tengan esa comodidad y que podamos brindarle a la mujer que está en este momento, en esta cuarentena y que necesitamos todo hacerlo muy ágil. Alexandra, pero entonces ustedes además dijeron, bueno, mi esposo sabe hacer zapatos, pero hoy la necesidad está en los productos que brinden seguridad, la bioseguridad que se ha convertido, digamos, en estos tiempos, una palabra que ha sido, digamos, muy inventada, pero que realmente debemos aprender aún de cómo cuidarnos y en este caso el buen uso de un tapabocas. Ustedes nos decían, tenemos un tapabocas que tiene apliques. Si podemos mostrar un poco los diseños, si este tiene de pronto tela antifluido o si tiene otro tipo de tela que nos garantice que vamos a estar protegidos. Claro que sí, mira, te voy a enseñar nuestros tapabocas, son hermosos primero que todo porque necesitamos además, además de protegernos, vernos muy bien. Entonces mira, todos estos corazones que ves acá son apliques en cuero. Esto hace que como son apliques y no es todo elaborado en cuero, el tapabocas es liviano, es fresco. Además por dentro es elaborado en telas antifluidos, que es lo que te permite protegerte de todos los fluidos para que no traspasen para el exterior. Y tienen elásticos muy cómodos que te permiten el ajuste súper bien y también tiene la platinita en la nariz para el ajuste en la nariz. En este caso me dices, tú te dedicas a todo el tema de la comercialización, tu esposo es el encargado del diseño, pero ¿están tercerizando el tema de la producción o cómo lo están haciendo? Sí, lo estamos tercerizando. Tenemos, como tenemos varios productos, varias líneas, botas, suecos, sandalias, entonces lo hacemos por satélites, por terceros. En este caso quiero resaltar, al igual que el emprendimiento anterior, les hablaba de ideas de negocio y es que cuando decidimos emprender, es un camino en el cual nosotros podemos pensar en la solidaridad. Cuando pensamos en la solidaridad es, un ejemplo, yo soy experta en diseñar zapatos, como es el caso del esposo de Alexandra, pero no tengo toda la maquinaria, no tengo toda la habilidad para hacer el proceso de producción para garantizar que mi producto va a cumplir con todos los estándares de calidad. En este caso podemos entonces tercerizar toda la producción. ¿Qué estamos haciendo? No solo me estoy beneficiando yo, estoy beneficiando toda una cadena de productores que hoy están más que necesitados de esos clientes, en este caso nosotros, que vamos a impulsar esos productos que ellos están haciendo a través de las redes sociales o a través de los diferentes medios de los cuales estemos entonces contactando nuestros clientes. Alexandra, recordemos cuáles son las redes sociales, el teléfono, si tenemos alguna promoción y que nos cuentes un poquito acerca de los precios de los productos. Claro que sí. Mira, nos pueden seguir en WR Respirare, en Facebook, en Instagram y en el WhatsApp 310-837-3567. Los precios son muy asequibles porque todo es elaborado en muy buena calidad. Tenemos tapabocas a 20 mil pesos, tenemos los mules o los suecos en 130 mil pesos, en una variedad de colores muy lindos, sandalias a 119 mil pesos, en puro cuero, los botines a 180 mil pesos, todo elaborado en cuero, por dentro y por fuera. Y los tenis hermosos a 160 mil pesos, elaborados en puro cuero. Esos tenis están divinos. Y aparte que tienen como se sacaban. Y las sandalias, que siempre se me olvidan, a 145, son súper cómodas, hermosas y nos sale con todos nuestros atuendos. Alexandra, gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra familia. Ay, no, gracias a ustedes por esta oportunidad tan linda y esperamos llegar a todos los hogares de Colombia para que nos compren y nos conozcan. Ahí está la invitación a conocer, entonces, a Respirare, una empresa que ha demostrado que existe la resiliencia en cada uno de los emprendedores de nuestro país. Y es que el compromiso de todos hoy es con ellos, los emprendedores que están sacando adelante la economía, no solo de Colombia, sino tal vez del mundo. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. El compromiso es de todos. Chao, chao.